Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Pensamiento Político, que como todas las sesiones, ya sabéis, es posible gracias a la colaboración de la Fundación Conrata de Nauer. Desde aquí les damos las gracias por su apoyo. Hoy vamos a hablar del pensamiento político de María Zambrano. Y lo vamos a hacer de la mano de Enric Luján, que es discípulo del profesor Vaqués, a quien todos conocéis porque ha estado con nosotros en varias sesiones del seminario. Y Enric está terminando precisamente su tesis doctoral sobre el pensamiento político de María Zambrano. Y por eso pensamos que era una ocasión inmejorable dedicar esta sesión del seminario a esta pensadora, que quizás es más conocida por su filosofía que no tanto por la vertiente política. Y entonces, pues estamos muy contentos de poder tener con nosotros esta tarde a Enric, que él es graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona. Tiene también un máster en Estudios Comparativos de Literatura, Arte y Pensamiento, especialidad en pensamiento por la Universidad Pumpeu Fabra. Y en estos momentos, como decía, es profesor asociado en la Universidad de Barcelona y está terminando su tesis doctoral sobre María Zambrano bajo la dirección del profesor Vaqués. Entonces, yo creo que María Zambrano suena más por el pensamiento filosófico, pero si miramos alguna biografía de ella, pues vemos que realmente fue una persona comprometida políticamente, porque está ya la Guerra Civil, ella en esos momentos, si no estoy equivocada, está viviendo en Chile porque su marido era el secretario de la Embajada en Chile y deciden volver a España precisamente para defender la República. Y solo cuando ya la guerra está a punto de terminar, pues se marcha al exilio donde pasará prácticamente toda su vida, no volver a España hasta los años 80. Entonces, bueno, es considerada una de las principales pensadoras españolas del siglo XX, así que yo creo que es un, aunque sea también una desconocida para el gran público, pero yo creo que es un lujo que hoy podamos tener esta charla con una persona que se ha dedicado en los últimos años de su vida a bucear en el pensamiento político de María Zambrano. Como siempre, ya sabéis, el formato es una charla de 40-45 minutos y luego habrá tiempo para el debate, para vuestras preguntas. Así que, Enric, sin más dilación, te damos las gracias por compartir esta tarde con nosotros y cuando quieras empezar, somos todo oídos. Evidentemente, a la organización del Club Tocqueville por contar conmigo. Se me escucha bien y demás, ¿no? Quiero asegurar... Sí, sí, ahora sí. Fantástico. Creo que, si no recuerdo mal, es la última sesión del seminario de siglo XX y pensamiento político del Club Tocqueville. Y, bueno, espero que sea una charla interesante para todos, ¿no? En todo caso, felicitar, por supuesto, también al Club por su tercer aniversario, por su labor imprescindible que están llevando a cabo en Cataluña y que esperemos que dure por muchos años más también. Entonces, María Zambrano. María Zambrano es esto que hablaba Nuria, ¿no? Muy específicamente, ¿no? Es esto que es un personaje todavía desconocido para el público general español, ¿no? Aunque en los últimos años yo creo que haya habido grandes esfuerzos de todo tipo de sectores para dar a conocer su obra, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que Galaxia Gutenberg está terminando la edición de las obras completas de la pensadora, ¿no? Todavía no están completas publicadas, ¿no? Pero sí que hay el proyecto y queda muy poco material todavía por publicar. Están también los proyectos llevados a cabo por la Fundación María Zambrano de Pélez Málaga. Y, bueno, si alguien tiene curiosidad, recientemente, en el año 2004, hay también una película, María Querida, que está protagonizada por Pilar Bardem sobre los últimos años de María Zambrano, una vez regresa a España a partir del año 84, ¿de acuerdo? Entonces, mi intención en esta charla es desplegar como una especie de abanico, ¿no? No por tratar el máximo número de temas, pero sí tratar un buen número y sobre todo focalizados en la cuestión de su pensamiento político, ¿no? Que yo creo que es la parte, el gran olvidado, ¿no? Del pensamiento general así de María Zambrano, ¿no? Habitualmente se conoce a María Zambrano en las facultades de Ciencias de Filosofía, pero no en las facultades de Sociología y Ciencias Políticas, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que se trata aquí de poner en valor también a María Zambrano como pensadora política, ¿no? Y a mí me gustaría tratar, pues, una serie de temas sobre el exilio, sobre sus filias, sus fobias políticas, ¿no? Y sobre cómo lo compagina también con su propia biografía, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, luego tendremos un debate que espero que también sea lo más productivo posible, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, María Zambrano nace en Vélez Málaga. Vélez Málaga en el año 1904. Vélez Málaga es provincia de Málaga, pero no es Málaga exactamente. Está a 40 kilómetros al este, ¿de acuerdo? Pero, de hecho, vivirá muy poco ahí. Se va a vivir todavía siendo una niña a Segovia y luego a Madrid, ¿de acuerdo? Pero, en todo caso, María Zambrano nace en 1904 y muere en Madrid en el 91, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de alguien que vive prácticamente 100 años, ¿de acuerdo? Pero de que estos 100 mueren al final con 89, creo recordar. Entre medio tenemos un exilio de casi 45 años. Es decir, entre el año 39 y el año 84, ¿de acuerdo? En el año 39 cruza la frontera de España a través del paso de la Junquera y vuelve a través del aeropuerto de Barajas en el año 84 después de una serie de negociaciones. De hecho, María Zambrano podríamos decir que tiene el récord de más años fuera de España como exiliada, ¿de acuerdo? Es la última exiliada de todas en regresar a España y después de una serie de negociaciones nada sencilla. Si queréis, luego podemos hablar de esto, pero es un tema más biográfico que otra cosa, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por qué incido en el tema de la importancia de cuándo nace y cuándo muere? Pues porque estamos hablando de alguien que vive los grandes dramas del siglo XX, del siglo XX español y europeo, ¿de acuerdo? María Zambrano, como quien dice, no va a encontrar nunca la calma, ¿no? Como quien dice, por un lado tenemos la catástrofe, que es la Guerra Civil Española, por supuesto, y por otro lado tenemos también la catástrofe, que es la Segunda Guerra Mundial a nivel europeo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo impactan ambos conflictos en María Zambrano? Pues bueno, cuando estalla la Guerra Civil, que estalla el 18 de julio del 36, como sabéis, ella está viviendo en el Madrid republicano, ¿de acuerdo? En el Madrid ya bajo control de lo que será el Frente Popular, ¿no? Entonces, bueno, esto que hablaba Nuria efectivamente tiene razón en que la versión oficial es que ella se va de Madrid repentinamente porque se casa con Alfonso Rodríguez Aldave, ¿no? Y se tiene, bueno, se marcha en septiembre-octubre del 36, ¿no? Se marcha a Chile y demás. Está un total de un año en Chile. Está unos meses, de hecho, yo creo que no llega al año. Lo interesante aquí es que, bueno, una vez empiezas a escarbar y demás, te das cuenta que yo creo que no sabemos todavía de la misa a la mitad, ¿no? Como quien dice, porque María Zambrano, no tenemos que olvidar que tenía una faceta religiosa muy importante, había emitido algunas críticas públicas contra la República ya en el año 32 y, de hecho, por lo que parece, bueno, evidentemente esto lo sabemos todos, ¿no? Hay cierta persecución en ese Madrid del 36, sobre todo a partir de julio del 36 y ella se tiene que marchar, se tiene que marchar de España. Se va a Chile, ¿no? Porque a su marido le dan un puesto en la embajada republicana, ¿de acuerdo? Vuelve efectivamente en junio del 37 y vuelve no a Madrid sino a Valencia, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se empieza a implicar políticamente con lo que sería el gobierno republicano, ¿no? De hecho, la nombran consejera de propaganda y de la infancia evacuada, ¿de acuerdo? Pero, bueno, se está unos meses y solamente en Valencia y ahí, en el año 38, a principios del 38 se muda a Barcelona. En Barcelona estará un año, de principios del 38 a principios del 39, que es justamente cuando cae la ciudad. Y, de hecho, ella tiene que huir a través del paso de la Junquera con su hermana, su madre y su cuñado. Y, de hecho, no va a volver a España hasta el año 84, que es un exilio larguísimo. Yo creo que ni ella misma sería consciente en su momento de lo largo que sería, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la Segunda Guerra Mundial la sufre de manera distinta porque no está físicamente sobre territorio español o europeo. La vive como exiliada ya, ¿de acuerdo? Ella está viviendo en Cuba, en Puerto Rico, a caballo entre las dos islas. También viviría una temporada en México. Pero, con la diferencia de que su madre y su hermana están viviendo en el París ocupado por los nazis. Araceli, de hecho, Araceli Zambrano, su hermana con la que luego viviría una gran parte de su vida, se dice que fue objeto de las torturas de la Gestapo por supuestos vínculos con los republicanos españoles, por un lado, y con la resistencia francesa, por otro. Y, de hecho, María Zambrano, en su propia autobiografía, habla de que, por un lado, tuvo que sufrir por la agonía de su madre biológica, ¿no? De hecho, su madre se moriría en el año 45, antes de que ella pudiera volver a Europa. Y también teme por la agonía, dice, de su madre histórica, ¿no? Esa Europa inmersa totalmente en un proceso de autodestrucción, ¿no? Es decir, esa Europa culmen de una cultura racionalista, civilizada, todo esto se arruina, ¿no? Con el nazifascismo, ¿qué diríamos? Entonces, por eso publica, de hecho, el gran libro de María Zambrano sobre la Segunda Guerra Mundial, que es la agonía de Europa, que la agonía de Europa no deja de ser como una especie de juego de palabras, ¿no? Sobre cómo esa Europa que ella había vivido, ¿no? Esa Europa decimonónica, si queréis, liberal, está viviendo su propio proceso de suicidio y de muerte. Entonces, bueno, si alguien quiere, estos serían como los dos grandes apuntes biográficos que quería dar en relación a la Guerra Civil y a la Segunda Guerra Mundial, pero si alguien quiere más información de tipo biográfico, yo le remito simplemente a consultar la mínima biografía de Jesús Moreno-San, que se publicó hace un par de añillos ya, es una biografía muy breve, pero yo creo que es el último, el compendio más completo de la trayectoria política de María Zambrano y filosófica, por supuesto, año a año. Está estructurado, de hecho, en años y es súper detallado. Entonces, sin más dilación, hablaría ya de María Zambrano como pensadora política, porque creo que, como decía, la faceta política del pensamiento de María Zambrano no ha sido suficientemente estudiada, o al menos no si la comparamos, como digo, con la faceta filosófica, cuando de hecho la faceta filosófica se desarrolla plenamente a partir del año 53. Entonces, estamos hablando que entre el 28, que es cuando empieza a participar políticamente Zambrano, y el 55-56 solo habla de política prácticamente muy mediado, obviamente con un trasfondo filosófico claro, pero se dedica eminentemente a intentar intervenir en cierto modo políticamente. Entonces, bueno, el problema, yo creo, a día de hoy es que ha habido una mala recepción de la figura de María Zambrano, por un lado, pero por otro también que la recepción que ha habido se centra en la filosofía, en la razón poética, en libros como El hombre y lo divino, Los claros del bosque, pero claro, no se sabe apenas nada de sus filias y sus fobias políticas, a pesar de haber publicado hasta seis libros que podríamos llamar políticos, y de ser discípula, por supuesto, de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, que es también como una especie de perfil híbrido, y a este sí se le reconoce, que no termina de ser filósofo, pero no termina de ser político tampoco, es como una manera muy particular de mirar la política. En todo caso, yo creo que libros de Zambrano, como Persona y Democracia, como Horizonte del Liberalismo, que es del año 30, por ejemplo, deberían considerarse como joyas del pensamiento político español, y de hecho, incluso si queréis, el análisis que hace del fascismo en los intelectuales en el drama de España. Esto ya hablaré más adelante. Entonces, yo creo que Zambrano cuenta con todos los ingredientes que podríamos esperar de lo que se llama una teórica de la política. Zambrano, yo creo que es una pensadora política de primer nivel, a la que no se le ha prestado la suficiente atención, y por eso estamos aquí también en parte. para intentar recuperar ese legado histórico y filosófico. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos ingredientes que yo creo que justifican definir a María Zambrano como pensadora política? Pues, en primer lugar, una base filosófica incuestionable, innegable, ¿no?, que básicamente le permite distinguir qué es lo anecdótico y qué es lo importante en todo aquello relativo a los problemas derivados de la convivencia humana. Entonces, en realidad, la convivencia humana sigue teniendo los mismos problemas, si queréis, los problemas reales, los problemas profundos, desde la época de Platón y Aristóteles, en verdad. De ahí que, bueno, ella lo que hace al hablar de la política, lo primero es remitirse a esas fuentes originarias de la cultura occidental. Entonces, en segundo lugar, yo creo que María Zambrano cuenta con un pensamiento totalmente antidogmático, un pensamiento original en cuanto a la hora de reflexionar sobre la polis. María Zambrano piensa sin barandillas. María Zambrano, esto tengo intención de volver luego, si no en el debate, pero yo hablo de María Zambrano como una pensadora muy polifacética que no podemos encuadrar resueltamente en una faceta, en una facción ideológica u otra. María Zambrano nunca se va a casar con nadie políticamente y, de hecho, después del año 39, de su exilio, prácticamente no pronuncia una palabra relacionada con la política en un sentido directo. Pero bueno, María Zambrano, en tercer lugar, este es el último ingrediente que digo que yo creo que justifica hablar de ella como pensadora política, es que está 30 años de su vida, entre el 28 y el 58, desarrollando ese pensamiento político propio y que a partir del año 58, si ella deja de trabajarlo, es porque ella acaba diluyendo la política en una ética, que es prepolítica, y básicamente dice que la ética es el supuesto de todo régimen democrático. No nos podemos poner a hablar de lo que es la democracia en un sentido institucional sin hablar antes del capital humano que forma ese régimen democrático. Y entonces voy ya directamente a la obra en cuestión, que sería Persona y democracia, que es la última obra política de María Zambrano, del año 58. Y María Zambrano da una definición muy sencilla y muy compleja a la vez de lo que es democracia. Dice, democracia es la sociedad en la cual no solo es permitido, sino exigido el ser persona. Esto parecería una definición un poco cursi incluso, pero en realidad María Zambrano se permite muy pocas licencias poéticas. Parece que son poéticas, pero está hablando en un sentido puramente literal. Dice, no, la democracia es el sitio en el que te exigen ser persona para participar de ella. ¿Qué es la persona para María Zambrano? Pues es ese sujeto humano que está educado en una ética, en unos valores y que básicamente definen todo su comportamiento en el mundo, su relación con los demás. Entonces, de hecho, insisto también en Persona y democracia, dice, la persona, como su mismo nombre indica, es una forma, una máscara con la cual afrontamos la vida, la relación y el trato con los demás, con las cosas divinas y humanas. La relación de la persona humana con la sociedad ha de convertirse en la relación de la persona moral con la sociedad. Entonces, bueno, podríamos decir que para María Zambrano la persona es quien lleva una máscara, pero en el buen sentido. Ya sabéis que persona y máscara son lo mismo como en el griego antiguo, en griego clásico, pero dice, no, no, es que llevar una máscara es bueno. No es como Freud, que sí, te pones una máscara para encubrirte de tu personalidad real. Dice, no, no, claro, es que la máscara te la pones porque es algo artificial. La ética no te llega porque sí, sino que la ética se sistematiza y se educa en una ética y requiere años de vida, si queréis, para convertirse en un sujeto ético que María Zambrano llama persona. Para María Zambrano no hay democracia sin una ética, que es la base de toda democracia. Entonces, bueno, ella acaba diciendo, no, es que la democracia es el régimen de la unidad en la multiplicidad, del reconocimiento, por tanto, de todas las diversidades, de todas las diferencias de situación. Claro, para llegar a ese nivel de convivencia, a nivel de armonía social, la democracia necesita de una base, de un capital humano que la movilice. No es simplemente unas formas institucionales anquilosadas, sino que la democracia es algo vivo, es algo que requiere de una sociedad civil plenamente activa y que además tenga una amplitud de miras a la hora de tratar con los demás y sobre todo tenga un sentido de respeto por el prójimo, por lo que es diferente a ti mismo, por la alteridad, ¿no? Que básicamente solamente este humano que hemos elevado a persona, es decir, este humano ético, es capaz de proporcionar. Entonces, básicamente, el objetivo y la condición sine qua non de la democracia es tener una base ética sobre la cual desplegar su régimen. Entonces, bueno, yo creo que la mejor definición que existe acerca de la relación que tendría María Zambrano con la política, la da ella misma, en realidad. La da ella misma en una carta a Ortega y Gasset en el año 30, en noviembre del 30, si no recuerdo mal, donde, bueno, le habla de que ha publicado su primer libro político, Horizonte del liberalismo, año 30 también, en septiembre del 30, y dice, es que allí ella no hace política en un sentido directo. Dice, yo solo miro hacia ella, que es lo único que me veo capacitada para hacer. Claro, entonces, ella ve la política, pero alejada de los sucesos diarios, ella intenta captar lo que es fundamental a la política, intentando de algún modo distanciarse de, yo que sé, a día de hoy, pues serían las declaraciones, las cronologías, las actualizaciones permanentes, intentar adquirir distancia, como sería el movimiento filosófico clásico, intentar sustraerte del hecho inmediato para intentar reflexionar sobre los valores profundos de lo que está aconteciendo. Entonces, ella lo que hace es adoptar la posición, si queréis, del sismógrafo, intenta como captar cuáles son los grandes movimientos que está atravesando una sociedad política para intentar dar algunas pautas o algunos consejos para mejorarla, en el caso de Horizonte del Liberalismo, que es su primer libro. De hecho, yo creo que a día de hoy estaría aterrorizada por todo esto de las cronologías instantáneas que básicamente lo que hacen es captar toda tu atención y lo que hacen es inhibir la facultad de pensar. Ese es el problema que básicamente vivimos, una sociedad sin pensamiento porque estamos demasiado pendientes de la actualidad política reaccionando a cada reacción y a cada declaración en los tuits. Esto es la tiranía postmoderna. Entonces, bueno, y como sabéis, he hecho un juego de palabras con el título, que hablo de cuando conservar es la actitud más revolucionaria. Claro, aquí he hecho algo de trampa y es porque conservar, tal y como creo que lo entiende María Zambrano, ella nunca va a definirse por supuesto como conservadora ni a favor del conservadurismo ni nada de eso, pero en realidad yo creo que tiene un sentido del conservadurismo mucho más profundo que gran parte del conservadurismo actual. Dice, conservar lo único que es para Zambrano es mantener una actitud ética de cautela a la hora de intervenir sobre cualquier realidad, sea la realidad política, la realidad social o la realidad ecológica. Ella tampoco habla de ecologismo explícitamente en ningún momento de su obra, pero yo creo que a día de hoy estaría hablando de esto. Dice, no, no, es que todas estas realidades, la política, la social, la ecológica, son realidades que son frágiles. ¿Eso qué significa? Que si las presionamos demasiado, si hay una excesiva presión humana sobre estas realidades, las podríamos llegar a romper. ¿De acuerdo? Entonces, el consejo de Zambrano es intentar desarrollar una ética para no forzarlas precisamente, para protegerlas en cierta medida, para proteger esta realidad política, social y ecológica. De hecho, por ejemplo, la polarización política, que es el abuso de la política, el forzar políticamente las cosas, lo que lleva precisamente a la ruptura de la convivencia, a la ruptura de la sociedad en tanto que organismo que vive en armonía unos con otros. Por ejemplo, hablo también de las realidades ecológicas, básicamente, la sobreexplotación de los recursos del medio natural lo que hace es romper ese ciclo natural. Si hay demasiada presión sobre todas estas realidades, se pueden terminar rompiendo y de ahí que Zambrano, lo que hablo de ella como conservadora porque ella lo que quiere es conservarlas y le darán muchísimo miedo todas estas tendencias que lo que aspiran es precisamente a destruir la comunidad política, destruir la naturaleza, esto yo creo que sería súper interesante de escuchar la día de hoy y ver qué tiene que decir sobre la crisis ecológica. Pero bueno, Simone Weil, que de hecho Zambrano conoce a Simone Weil en el año, yo si no recuerdo mal, 37, la conoce en el contexto de la guerra civil española y Simone Weil dice algo muy parecido a María Zambrano. En el libro de Echar raíces, que es uno de los últimos libros de Simone Weil, habla de que hay una especie de fragilidad que subyace a todas las formaciones humanas. Básicamente dice que ningún régimen humano, ninguna comunidad humana es indestructible y que hay que ir con mucho cuidado porque básicamente a diferencia de los productos y las cosas de las mercancías, las sociedades humanas no se pueden volver a reproducir en serie como si fuera una fábrica de sociedades como el percibir, que esto es algo típicamente moderno que si dominamos suficientemente la razón y la técnica podremos de algún modo restaurar todo lo que rompemos y esto no es verdad en el caso de las sociedades humanas. No sé, tenemos a día de hoy poblados griegos y romanos abandonados a su suerte, convertidos en ruinas, pero claro, nadie propondría seriamente restaurar su arquitectura y decir que hemos restaurado Grecia y Roma. Eso no es así. En todo caso, podríamos hacer una imitación tipo Disneylandia que básicamente imitara ese material original pero perdería su sustancia. Entonces, aquí cito a Simone Weil, María Zambrano, y dice Weil, cada colectividad humana es única y si se la destruye no puede ser reemplazada. Dice, un saco de trigo siempre se puede sustituir por otro. Dice, pero el alimento que una colectividad suministra al alma de sus miembros no tiene equivalente en todo el universo. Entonces, el problema aquí que dice Simone Weil que pasa es que cuando una colectividad humana se destruye no se puede volver a restaurar, no se pueden volver a juntar los pedazos y decir que aquí no ha pasado nada. Dice, claro, por mucho que volvamos a cubrir las necesidades materiales de la población, dice, claro, sí, sí, un saco de trigo siempre se puede sustituir por otro. Las necesidades materiales pueden volver a cubrirse y puede incluso aumentar el nivel de vida, claro que sí. Dice, lo que no se puede volver a repetir es el alimento que esta sociedad suministra al alma de sus miembros. Obviamente, lo que está pensando Simone Weil y también Zambrano es el plano de los valores, de los vínculos, de los rituales. Todo esto no es tan sencillo volver a reproducirlo. Claro, y de hecho Simone Weil se pone muy dramática y dice, claro, es que el problema cuando arrasaron la Galia, Troya o Numancia es que la humanidad quedó desposeída por siempre de su legado histórico. Por mucho que esos territorios pudieran volver a repoblarse con nuevos habitantes, mejoraran, como digo, su nivel de vida o lo que sea, pero para Simone Weil su destrucción, su desaparición son desastres en la historia de la humanidad. Y esto lo dice Simone Weil pero para María Zambrano yo creo que sucede algo muy similar. Dice, bueno, básicamente lo que percibe María Zambrano es que tanto la Guerra Civil como la Segunda Guerra Mundial el día después de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial por mucho que lo podamos considerar el primer día de paz entonces podríamos decir ah, claro, es que entonces es lo mismo el día antes de la Guerra Civil y el día después de la Guerra Civil porque los dos son estadios de paz. Y dice María Zambrano no, no, es que mucho cuidado porque algo se ha perdido por el camino. Es decir, no podemos pretender que simplemente por volver si queréis jurídicamente a un estado de paz significa que no ha pasado nada aquí. De hecho, de ahí que Zambrano si un ismo comparte sería el pacifismo. Y de hecho María Zambrano el último artículo que escribe si no recuerdo mal que es Los peligros de la paz que es en el año 1990 ella habla de que la paz es mucho más que la ausencia de guerra. Y dice, no, no, la paz es una manera muy concreta ética de habitar en el planeta Tierra. Amplía el sentido de paz a mucho más que la ausencia de guerra y dice que en eso estamos todavía la humanidad intentando aprender una manera de vivir éticamente en este mundo. Entonces, bueno, el mensaje de María Zambrano es que las acciones que llevamos a cabo como humanos especialmente las acciones que entrañan violencia, que entrañan destrucción, es decir, las revoluciones, las guerras tienen consecuencias, es decir, si intervenimos sobre la realidad, como digo, política, social o ecológica violentamente, no podemos simplemente volver a juntar los pedazos rotos, ¿no? No es simplemente que se pone una nueva política, ¿no? Y hace una decisión tipo deus ex machina y dice, no, no, es que ahora ya volvemos a ser una sociedad unida en convivencia, claro, eso no se proclama por decreto y parece inasumible poder hacerlo, ¿no? Claro, en realidad se tardan años, cuando no décadas, cuando no siglos, si pensáis en los ecosistemas naturales, para que se recuperen en caso de ser excesivamente presionados por el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, Vail, por su parte, habla de que hay que desarrollar una especie de compasión por la fragilidad, ¿no? Por lo que es frágil, tener como una conciencia de la protección porque básicamente lo que tenemos se puede romper, entonces hay que apreciar ese legado, hay que protegerlo, hay que conservarlo, ¿no? con el juego de palabras este chestertoniano que os he dicho antes y Zambrano, por su parte, la gran aportación política de Zambrano es que dice que políticamente hay que valorar lo que ella llama la piedad como concepto griego, ¿no? ¿Y qué es la piedad para María Zambrano? Pues lo define en El hombre y lo divino, en el año, es una publicación del año 55 y dice, la piedad se define como saber tratar adecuadamente con lo otro, saber tratar adecuadamente con lo que no somos nosotros. Entonces, ¿qué significa exactamente esto de adecuadamente? Pues adecuadamente para Zambrano es actuar de manera responsable siempre que interaccionemos con estas realidades, política, social, ecológica, siempre que interaccionemos con la realidad tenemos que intentar llevar esta máscara ética que básicamente medie sobre todos nuestros comportamientos con tal de no destruirlos. De hecho, Zambrano las considera igual que Bail partes de un legado histórico que no, que será irrepetible para siempre, de ahí que se tenga que valorar y proteger, ¿no? Y de hecho, yo creo que esto tiene una gran relación y de hecho me parecería casi estar leyendo María Zambrano en la última, no es la última, yo creo, es la penúltima, la penúltima encíclica del Papa Francisco, la Laudato Si, ¿no? Que es esta encíclica que aborda temas de ecologismo y demás que básicamente contiene frases, fragmentos que podrían haber sido suscritas por la misma Zambrano, ¿no? Entonces, fijaros, fijaros lo que dice Francisco, dice, no basta pensar en las distintas especies solo como eventuales recursos explotables por el humano en este caso, ¿no? Dice, olvidando que tienen un valor en sí mismas y entonces se lamenta y dice, cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre, la inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana, por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje, no tenemos derecho. Entonces, esto es puramente Zambraniano, en realidad, no la cita, obviamente no, pero esto es puramente Zambraniano. Básicamente, el mensaje de Zambrano y la preocupación de Zambrano es que el cosmos, el universo, el mundo y sus otros pobladores, porque hay otras especies que lo habitan, no pueden ser reducidos a la condición de recursos puestos a disposición del ser humano. Eso es evidentemente un antropocentrismo, que ella no llama por ese nombre, pero es claramente antropocentrismo, que está en el fondo de la cultura occidental. Ese es el gran problema y la crítica que le lanza María Zambrano a la cultura occidental moderna. Entonces, bueno, evidentemente se insiste en esta idea de que cada especie no es un medio para que el ser humano consiga algo, sino que tiene un valor en sí misma y que debemos procurar respetarlas. ¿Por qué? Porque todas estas especies, la biodiversidad, forma parte de este ideal, si queréis, armónico del cosmos. Si democracia es armonía en Zambrano, no es armonía solamente entre humanos, es armonía entre el ser humano y el mundo también. Es como si queréis una democracia elevada al cuadrado. Entonces, bueno, lo que pide Zambrano evidentemente es que Occidente vuelva a desarrollar una ética, vuelva a desarrollar esta máscara, vuelva a desarrollar como una especie de pautas de comportamientos que le hagan dejar de ver el mundo como una especie de materias, de recursos puestos a su disposición porque, claro, él es el animal más importante de toda la creación, es el rey de la creación y, de hecho, lo que hace precisamente al creerse tan distinto es apropiarse de ese mundo y esto empieza, según Zambrano, no voy a incidir mucho aquí, pero empieza a partir de la modernidad, empieza a partir de Descartes que hace esta oposición entre Rescoguitans y Resextensa y, básicamente, la Rescoguitans que es el sujeto el sujeto humano se cree totalmente distinto y con derecho a apropiarse del cosmos. Entonces, bueno, como digo, y aquí es, si queréis, el toque antirevolucionario contra revolucionario de Zambrano, si hay que desarrollar una ética significa que tenemos que ir por el camino justamente contrario a la revolución y, entonces, aquí vuelvo a incidir en el juego de palabras del título, ¿no? Es cuando conservar es la actitud más revolucionaria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, básicamente, si formas una ética, la ética lo que hace, lo que te obliga como ser humano es a que cuando actúas tengas la máxima cautela, ¿no? Y despliegues todo tipo de barreras morales que limiten la acción del sujeto. El sujeto ético no puede ser irresponsable porque sabe que no todo está permitido. Entonces, bueno, de hecho, digo que hay que ir por el camino contrario a una revolución. Esto es una cita literal de Zambrano porque, básicamente, la revolución es justamente lo contrario. La revolución legitima y anima a que se deje de lado la ética, ¿no? Y, de hecho, anima a cometer todas las violencias que se puedan cometer para forzar la llegada de esa utopía revolucionaria en el horizonte, ¿no? Y, de hecho, a finales del siglo XIX tenemos buenos ejemplos, ¿no? La propaganda por el hecho, el asesinato político, el magnicidio, el regicidio... Lo que pide la revolución es que hay que posponer indefinidamente esta necesidad que para Zambrano es fundamental, que es la necesidad de construir un ser humano ético, ¿no? Básicamente, los revolucionarios lo que hacen es posponer indefinidamente ese momento, ¿no? Hasta la llegada de la sociedad por revolucionaria que nunca llega, ¿no? Nunca termina de llegar. Y, de hecho, que en nombre de ese paraíso anhelado lo que acaban convirtiendo los revolucionarios es acabar convirtiendo el mundo en un infierno, en un auténtico infierno, sin que eso produzca a nadie mala conciencia. De hecho, la gran denuncia de María Zambrano contra el hegelianismo, contra el marxismo, es que básicamente lo que hacen es poner al ser humano, entregarlo, sacrificarlo al altar de la historia. Y, básicamente, toda la búsqueda de Zambrano será la búsqueda de una historia no sacrificial, ¿no? Básicamente es intentar dejar de ver al ser humano como una especie de entidad que se puede sacrificar por el bien mayor de la sociedad que vendrá. Y, de hecho, eso dice que es un chantaje propio de un dios oscuro. Y, de hecho, ella habla de que en un sentido muy boegeliniano, ¿no? que, básicamente, hemos degenerado en una sociedad totalmente idólatra. Se ha sustituido el culto a Dios por el culto a la razón por el culto al humano, ¿no? Es el advenimiento del superhombre. Y, de hecho, esto está vinculado con lo que decía, este terror a la revolución que tiene María Zambrano. María Zambrano sabe de la revolución de primera mano y esto lo escribe en un inédito del año 1940 relacionado con la guerra civil. En 1940 escribe, no publica, nunca lo llegará a publicar en vida, un manifiesto, no, un fragmentillo que se llama Los que han callado Ortega y Azorín, ¿no? Y habla de una situación de revolución y dice la revolución es un delirio colectivo en el cual se traspasan los límites de la moral y los impulsos andan sueltos y en el cual es lo más feroz se mezclan sobre todo en los primeros momentos los más bajos tipos humanos que aprovechan la alteración social para satisfacer sus depravados instintos, ¿no? Entonces, por el tema del artículo que es evidentemente la guerra civil española, no está hablando en abstracto del concepto de revolución, no, no, está hablando de la guerra civil española por el contexto en el que lo escribe, año 1940, parece claro que está hablando de una experiencia reciente por no haberlo publicado en vida. Todos estos elementos llevan casi inevitablemente a pensar que María Zambrano está haciendo alusión al terror rojo de los incontrolados de Madrid de verano de 1936, del cual ella tiene que huir, ¿no? Todo parece indicar que María Zambrano tiene que huir apresuradamente de ese Madrid, montar un matrimonio que después acaba arruinado a los pocos años, evidentemente, y de hecho esa es la situación revolucionaria que para María Zambrano es una situación de terror, ¿no? donde los más bajos tipos humanos se aprovechan para satisfacer sus depravados instintos, ¿no? Y estoy pensando aquí en las autodenominadas milicias, los incontrolados que básicamente imponían la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en María Zambrano lo verdaderamente revolucionario para ella no es despreciar la ética, ¿no? No es esto de decir no, no, es que la ética no se necesita porque lo importante es construir otra sociedad mejor, ¿no? Es ir hacia la utopía revolucionaria que está por venir, sino para María Zambrano lo más revolucionario es tratar de habitar ya mismo, ahora mismo, el mundo en el que habitamos, en el que estamos, en el mundo en el que vivimos materialmente, es tratar de vivir armónicamente con este mundo de una manera ética, sin intentar imponerle demasiadas condiciones, siendo sus humildes huéspedes, si queréis, ¿no? creernos parte de esta fraternidad universal que va mucho más allá de lo humano, ¿no? De hecho, si queréis tener este legado en cuenta, ¿no? El hecho de saber que convivimos con otras especies, con otras realidades dentro de este mundo, lo que nos ayuda precisamente es a prevenirnos de cualquier fanatismo político que pueda haber, ¿no? Si sabemos que todos venimos de una tradición compartida, de un legado compartido, pues tendremos muchos más obstáculos o reticencias a la hora de romperla, ¿no? Y de hecho, hará que no nos vayamos a comprar el último producto que nos ofrece el mercado de las ideas, ¿no? Y de hecho, esto es lo que Burke interpreta a raíz de la revolución francesa, ¿no? Dice, no, no, es que al menos yo tengo un asidero en la tradición que tenéis vosotros, porque cuando el jacobinismo fracase, porque fracasará, porque colapsará, no tendréis a dónde reagruparos. Entonces, bueno, en cuanto al ecologismo, me gustaría hacer una mención como específica sobre esto, si me permitís. Antes, he hecho alusión al textillo este, a la encíclica Laudato Si, de la encíclica ecologista de Francisco, ¿no? Y María Zambrano, yo creo, con mucha con mucha vena crítica, en 1985 escribe ya un artículo donde avanza prácticamente todos los temas de la crisis ecológica, ¿no? Ella, por supuesto, considera que no hace ecologismo y probablemente lo negaría, ¿no? Pero lo que advierte es sobre la fragilidad de los ecosistemas, ¿no? De los ecosistemas humanos y no humanos. El artículo se llama Las vísceras de la ciudad. Las vísceras es como la parte interior, ¿no? Las entrañas, lo que sostiene la ciudad. Y dice, las vísceras de la ciudad pueden ser ofendidas por el hombre que no siente el mundo como un animal viviente. Y dice, y que al pisar la tierra, este hombre cree que puede poner el pie en cualquier lugar, ignorando que al transitarla, al transitar la tierra podría hacerla temblar y sumergirla. Incluso María Zambrano habla del caso concreto de una ciudad que se hunde literalmente y habla de Venecia, ¿no? A causa de modelo de ciudad insostenible que a causa de la persistente vibración humana no puede respirar, que digamos, ¿no? Esta idea que si presionamos demasiado los ecosistemas políticos, sociales, ecológicos, nos los terminaremos cargando. Y de hecho, la receta es justamente lo contrario en Zambrano, ¿no? Básicamente, lo que pide Zambrano es que el humano remita, desista de su antropocentrismo y se vuelva a ver como un animal viviente más de entre todos los de la creación, ¿no? Y ser consciente que sin ética podría hacer temblar la tierra y sumergirla, ¿no? Y si pensáis en fenómenos eminentemente contemporáneos, ¿no? La sobreexplotación de los recursos, la pérdida de la biodiversidad, todo esto se interpreta porque básicamente es una consecuencia de haber subordinado el mundo a las necesidades humanas. Yo siempre digo que se habla de antropoceno, ¿no? Pero si hay antropoceno es porque Occidente no deja de ser una antropocracia, ¿no? A nivel filosófico, es la legitimación filosófica de que el humano ocupe el lugar central en el mundo, ¿no? Y se crea su dueño. Entonces, bueno, la idea aquí es que evidentemente el ser humano tiene que aligerar su huella, su huella de carbono, incluso podríamos decir, ¿no? Y si lo pensáis a nivel así muy simbólico, seguro que a Zambrano le encantaría esta imagen, ¿no? Esta imagen citando el ejemplo este de Venecia, ¿no? De los delfines regresando a los canales durante el confinamiento duro. No sé si os acordáis que fueron unas imágenes muy famosas, ¿no? Que los delfines pues volvieron después de décadas de no verse en los canales de Venecia y es la idea esta, tan zambraniana, que cuando el ser humano aligera su presión sobre la naturaleza, es decir, deja el turismo de masas, deja los barcos, intenta no saturar el espacio público y el espacio público no hablo de la polis estricto sensu, sino del cosmos, ¿no? Si se deja respirar a la ciudad, la naturaleza va a volver. Lo otro vuelve a aparecer pacíficamente, ¿no? Y ese es el mensaje de fondo de María Zambrano. Y bueno, yo creo que de hecho el problema del confinamiento duro, si queréis, y ya sé que no puedo evitar hablar de la actualidad, ¿no? Es que claro, el confinamiento duro y la ausencia del ser humano de la ciudad de Venecia no se produce por una resolución de tipo ético, ¿no? De una resolución consciente de decir, no, no, es que así no podemos seguir viviendo, tenemos que buscar otro modelo de vida más sostenible, sino que se interpreta casi como un alto en el camino para volver a seguir con la misma senda destructora, ¿no? Y de hecho, María Zambrano, que en sus últimos años, esto es el año 85, escribiría de manera mucho más oscura a medida que avanzara en esos años, incluso se atreve a decir en ese artículo, que es las vísceras de la ciudad, dice, algunas partes del cosmos han de tener que ver directa y aún invisiblemente con ciertas rupturas, anomalías y enfermedades, también sociales y políticas, que podrían ser reacciones a esta armonía rota a la cual no se la permite rehacerse ni por un instante, ¿no? Entonces, claro, problemas bien actuales como los desastres naturales, los fenómenos meteorológicos extremos, no sé, el COVID mismo, ¿no? Ciertas enfermedades, como dice Zambrano, podrían ser interpretadas por ellas como una reacción de esta naturaleza contra nuestro estilo de vida irresponsable, ¿no? Entonces, si lo pensáis, este estilo de vida, pues yo que sé, viajes internacionales, la gran mayoría de ellos innecesarios, el transporte internacional de mercancías y alimentos, la superpoblación, el éxodo rural, todo esto son las condiciones ideales, ¿no? Para que algo como el COVID pueda expandirse de la manera en que lo hizo en su momento, ¿no? Y de hecho, lo que hace aquí Zambrano, y de nuevo coqueteando, por supuesto, con la contrarrevolución, es dialogar con Demetre. Esto es Demetre revisitado, que básicamente interpreta la revolución francesa como una venganza de la divinidad contra la humanidad por no haber seguido el camino correcto, ¿no? En el caso de María Zambrano, pues la providencia son los elementos, ¿no? Que se vengan, es la naturaleza que se venga de este ser humano arrogante que se ha creído dueño del cosmos, ¿no? Y entonces, para ir acabando, porque veo que me estoy comiendo el tiempo de la charla, acabaría con el tema este de la crítica cultural de Occidente, que yo creo que es fundamental en María Zambrano. Esto es lo que intenta desarrollar a lo largo de sus 60, 70 años de teorización filosófico-política, ¿no? Y que de hecho esto es compartido tanto en la vertiente política como en la vertiente filosófica. De hecho, todo lo que piensa políticamente y filosóficamente Zambrano se erige sobre esta crítica radical de la cultura occidental moderna, tal y como se ha desarrollado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como digo, el gran problema es que Occidente como cultura ha legitimado que el ser humano se apropie del entorno, Occidente es un antropocentrismo, pone al ser humano en el centro y de hecho le atribuyo capacidades similares a las de Dios, ¿no? Es el único ente distinto del universo, ¿no? Es la Rescogitans que básicamente puede crear y recrear la sociedad tal y como quiera, ¿no? Dice, claro, el ser humano hiperempoderado en el que estamos, este superhombre, puede diseñar sociedades, ¿no? Esta percepción de la utopía revolucionaria de que se pueden crear sociedades como Dios lo hizo, ex nihilo, ¿no? Desde la nada. se pueden producir casi sobre los modelos abstractos, se pueden dar con sociedades concretas. El ser humano también cree que puede recrear la naturaleza, una especie, a día de hoy, esto es en lo que estamos metidos, una especie de naturaleza alternativa, ¿no? Que niega la naturaleza realmente existente y sería, a día de hoy, una naturaleza hiperecológica, hiperproductiva, que básicamente funciona en base a experimentos genéticos, ¿no? En la que cada uno de los procesos es controlado, medido por esta élite tecnocrática, ¿no? En la que nos hemos convertido o incluso, evidentemente, si podemos cambiar radicalmente tanto las sociedades como la naturaleza, ¿por qué no se puede cambiar radicalmente al propio ser humano, ¿no? Y ahora estoy pensando, y no voy a entrar aquí, en las doctrinas cíborg o transhumanista. Esto es en lo que están pensando, ¿no? Esto es, nos podemos crear y recrear a nosotros mismos, ¿no? Entonces, Zambrano lo que hace es lamentar esta divinización del ser humano de Occidente a partir de Descartes y sobre todo a partir de Hegel, ¿no? Y básicamente, ella percibe que hay como una especie de doctrina dominante sumamente dogmática en Occidente y sumamente peligrosa, soberbia, que básicamente hace que el ser humano se alimente de los poderes del dios derrocado, ¿no? Es el delito del divinicidio, ¿no? Y la deificación consiguiente del ser humano y su transformación en superhombre. Entonces, bueno, lo que tenemos a día de hoy, evidentemente, es un ser humano hiperempoderado, hiperempoderado, no estoy utilizando el concepto de manera accidental o casual, ¿no? Quiero decir, a día de hoy todo el mundo está muy empoderado y eso es lo que aterrorizaría María Zambrano, ¿no? Precisamente el problema es el poder. María Zambrano siempre va a postularse del lado del no poder, ¿no? Entonces, tenemos un hombre hiperempoderado gracias al conocimiento científico-técnico que es más poderoso que nunca, que tiene un poder para dominar la naturaleza incuestionable, pero a su vez es un ser humano que es el arquetipo de un ser amoral, que no es capaz de orientar ningún tipo de guía, de pautas de conducta que orienten su vida y de hecho está más perdido que nunca en el universo. Y bueno, entonces lo que tenemos aquí son consecuencias nefastas, ¿no? Desde el momento en que si tenemos las máximas capacidades para intervenir sobre la naturaleza y tenemos el mínimo conocimiento moral, eso significa que nos hemos convertido en una especie de monstruo. Esa es la gran preocupación de Zambrano, ¿no? Y dice, termino ya con esta cita, dice, difícilmente habrá habido nunca ser humano tan desrealizado que el que ha sabido adueñarse de tanto resorte y ejerce tanto dominio, ¿no? Y básicamente es esta idea, ¿no? De que si se vacía la dimensión ética como se ha vaciado a partir de la modernidad, que sin embargo la dimensión ética era algo crucial en el occidente medieval y de hecho esto ha sido eclipsado, ha sido ignorado, todo esto no va a compensarse por mucho que avancemos en el plano científico-técnico, instrumental y de hecho el escenario es realmente nihilista y pavoroso según la perspectiva de María Zambrano, como digo. Y con esto yo terminaría, espero haber apuntado un buen número de temas, me he dejado muchísimos en el tintero, pero es la manera de sintetizar como la máxima información posible en los minutos que tenía. Y bueno, estoy abierto a cualquier duda, pregunta o consulta. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias Enric, yo creo que en esta semana que estamos de celebración del tercer aniversario del club, creo que ha sido un acierto tratar a esta autora sobre todo con esta idea que ha subrayado al principio la actitud de cautela ante la fragilidad de las realidades sociales. Muchísimas gracias por tu exposición, vamos ahora a abrir el turno de preguntas, debate, yo creo que hay aquí una pregunta ya planteada en el chat de Daniel Menéndez, agradece la charla, dice, no concibo una sociedad sin capital humano y la suma del mismo y con el medio. Nos hemos alejado mucho de este sentido y por mucho que avance el progreso por eso siempre estaríamos perdidos. Dice, para la autora sería la revolución, esta sería la revolución de estos tiempos no curada ya en su vida? Vamos a ver, María Zambrano tiene como, siempre utiliza juegos de palabras para referirse a la cuestión de la revolución y de hecho ella habla de la política revolucionaria como una política y esto en Horizonte el Liberalismo dice, la política revolucionaria es la política que excluye la revolución. ¿Por qué? Porque la revolución cree que una vez se hace pues está todo solucionado ya tenemos la sociedad ideal para que tendríamos que preocuparnos de mejorar y dice, no, no, la política revolucionaria de verdad es la que intenta encontrar nuevas fórmulas mejores maneras de habitar en el mundo y estar constantemente reformando y cuestionando nuestra manera de vivir ahí. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que María Zambrano se refiere a la revolución en ese sentido que es el plano de la revolución que ha sido olvidado, ¿no? La revolución si queréis como proceso, ¿no? No es simplemente que la haces políticamente y ya queda todo cambiado, no, no, se trata de un cambio cultural mucho más profundo que eso, ¿no? De hecho, podríamos decir que las revoluciones solo alcanzan la capa más superficial de las sociedades, ¿no? De hecho, ella habla de las revoluciones estricto senso, tal y como las conocemos todos, como una especie de explosión geológica, ¿no? Como un volcán que explota, pero que en realidad no soluciona nada en esencia, ¿no? Entonces, bueno, se trata de intentar buscar este cambio cultural y que Occidente se reoriente como cultura. Esto es un desafío en el que, bueno, estamos metidos y Zambrano lo intenta, pero que tiene una difícil salida. De hecho, María Zambrano sería muy pesimista al final de su vida. Nos pregunta otra persona, otra asistente, dice, la crítica de Zambrano al cientificismo es muy adelantada para su época. Dice, ¿qué influencia ha podido tener María Zambrano sobre otros pensadores españoles y europeos posteriores a ella? Pues, es una buena pregunta. El gran problema aquí es, de nuevo, que María Zambrano es una desconocida, incluso dentro del terreno de la filosofía, ¿no? Que habitualmente se la descarta como una especie de pensadora que no... Si ya se le hace la crítica a Ortega y Gasset de que no es un filósofo, imaginaros a María Zambrano que es el triple de crítica que a Ortega y Gasset, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido una recepción muy difícil, ¿no? Y una recepción interrumpida de María Zambrano que ha hecho que sea muy difícil detectar claramente influencias de María Zambrano. Entonces, bueno, no sé, hay a día de hoy, pues, yo que estoy pensando en Chantal Maillard, ¿no? En el caso español que quizás recoge algo de eso y demás, pero lo veo sumamente complicado y ese es el problema. Pero igualmente, María Zambrano que también era muy suya, que le encantaban los misterios griegos, ¿no? Hablaba del grano de Leusis, ¿no? En los misterios griegos que se hunde en la tierra, ¿no? Y germina dentro de, yo que sé, 10, 20, 30 años, ¿no? Que es básicamente que los resultados de nuestra acción, de su acción a día de hoy, pues, pueden madurar dentro de 50 años y que la gente dentro de 50 años diga, ostras, esta mujer sabía lo que se hablaba. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Estamos comentando textos de una mujer que murió hace 30 años y que hasta ahora muy poca gente le había prestado atención. Yo creo que ahí está lo interesante. Yo, aprovechando ahora que no hay aquí ninguna pregunta, te quería plantear una cosa. Al principio, cuando has repasado un poco la biografía, has dicho que, bueno, un exilio muy largo, de 45 años, que fue una de las últimas, si no la última exiliada, y que hubo muchas negociaciones para volver. Quería preguntar por qué, por qué esas negociaciones, por qué esta dificultad de María Zambrano para volver a España. María Zambrano siempre va a tener muchas reticencias. María Zambrano, claro, ni se implica en el gobierno republicano en el exilio, ni hace declaraciones políticas, ni se define como antifranquista, obviamente, no estoy diciendo ni que sea profranquista, ni mucho menos. María Zambrano básicamente lo que teme, y esto yo creo que es evidente, es que teme ser instrumentalizada políticamente. María Zambrano, claro, en el año 84 lo que teme es convertirse, ella hace una distinción muy interesante entre la persona y el personaje. La persona es, la persona se desarrolla, cuenta con una ética, y el personaje no deja de ser una caricaturización de la persona. Entonces, el gran miedo de María Zambrano es que básicamente llegue y se convierta en, yo qué sé, en una mujer republicana antifranquista. Esto pasó con muchísimos exiliados, no en el caso de Zambrano, de hecho, Zambrano llega en el 20 de noviembre del 84, llega a través del aeropuerto de Barajas, y bueno, básicamente, tal y como a día de hoy no se conoce a Zambrano, pues imagínate hace 30 años, hace 35 años. Llega y en realidad nadie sabe muy bien qué va a decir María Zambrano, ¿no? María Zambrano, pues bueno, vamos a preguntarle qué hacen los periodistas, pues buscan en la hemeroteca de la época, a día de hoy buscarían en Google y dicen, vamos a preguntarle sobre la república. Y entonces, claro, María Zambrano para acabar de cavarse su tumba política dice, bueno, esto de la república, a ver, monarquía o república, esto tanto da en realidad. Dice, monarquía y república son formas de estado que dependen de la calidad, son como copas, como vasijas, que dependen de la calidad del vino que se eche en ellas. Entonces, básicamente, María Zambrano dice, no, no, aquí ningún tipo de dogmatismo, no se trata de decir que este modelo no abstracto es mejor que el otro, ¿no? Entonces, básicamente, acaba de cavarse su tumba política María Zambrano y dice, y lo que le conviene ahora a España son los reyes. Y claro, entonces, obviamente, la prensa explota y es como, uff, María Zambrano está diciendo esto. Pues sí, en realidad, María Zambrano siempre ha dicho esto. Es decir, y estoy hablando ahora de memoria, ¿no? En el año 30 le dice a Ortega y Gasset que es evidente que nadie espera una resolución total de los problemas a partir del régimen republicano, pero que, bueno, en ese contexto concreto es una necesidad porque la monarquía está anquilosada, es incapaz de modernizarse, además ha conspirado, no ha dudado en conspirar junto con Primo de Rivera y entonces la república es una necesidad. ¿Pero por qué? Porque es la canalización de un proyecto histórico de convivencia humana, ¿no? En el año 53 María Zambrano escribe sus memorias de Lidio y Destino en los 20 años de una española y ahí dice que, bueno, en realidad un rey se puede tener siempre que no moleste demasiado, que si el rey ejerce su papel de actor, ¿no? Básicamente que calle siempre que como que sepa ceñirse a los ritos estilo monarquía inglesa viene a decir, entonces no hay ningún problema con la figura del rey. Entonces, claro, como que María Zambrano lo que tenía muchísimo miedo es de ser convertida en un personaje más de los muchos que pueblan nuestra transición y yo creo que eso es lo que le hace rechazar de primeras. Aparte, hay negociaciones también porque María Zambrano pues, os hablo sinceramente, es muy pobre, está muy enferma y básicamente no puede seguir subsistiendo. Creo que entonces vivía, creo que en Ginebra, en una zona rural y demás, eran inviernos muy duros y básicamente hay, bueno, hay intervención del gobierno socialista y demás y acaba volviendo. Pero ya, y es cuando María Zambrano justo llega, ¿no? y todo el mundo pues dice que le encanta María Zambrano, le dan el premio Cervantes aceleradamente, ¿no? Y es básicamente todo el reconocimiento que no se le dio en su momento, ¿no? Se le intenta dar apresuradamente. Entonces, bueno, en esas condiciones sumamente complejas es cuando vuelve María Zambrano. Vale, 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 no, no, ha quedado claro y sobre todo esta idea del antidogmatismo, ¿no? De María Zambrano, de ver en qué momento histórico y en qué circunstancias pues conviene más una cosa que otra. Muy bien, veo que hay dos preguntas más. Nos pregunta Anton, Bea, dice, ¿podrías dar una pincelada sobre la influencia de Heidegger y Nietzsche en María Zambrano? Una pincelada, una pincelada de Heidegger y Nietzsche. Con Heidegger va a tener bastantes polémicas implícitas porque yo creo que, sí, le menciona un par de veces explícitamente, ¿no? Y viene a decir que, bueno, resumiendo mucho, esto lo critica en Claros del Bosque, sí, creo que en Claros del Bosque, ¿no? Y básicamente lo que critica Heidegger es esta pregunta insistente por el ser de las cosas, ¿no? Y que dice, claro, es que tanto preguntar, tanto preguntar, estoy usando obviamente un vocabulario que ella no usa, ¿no? Pero que tanto preguntar, lo que tendremos al final es exactamente lo mismo, ¿no? Este racionalismo dogmático que todo el rato somete a dudas la realidad, que la inquiere, que le pregunta cosas, ¿no? Y básicamente María Zambrano es justamente lo otro, es dejarse vaciar, ¿no? Vaciarse, ir al claro de bosque y recibir la naturaleza sin someterle a escáner ni darle muchas condiciones para existir. Es dejar que aparezca, ¿no? Esto sería en el caso de Heidegger. Básicamente ella dice que cualquier pregunta es la ruptura de una intimidad, ¿no? Y entonces hay que moderar también, es la ruptura de una intimidad y la destrucción de un culto, ¿no? Entonces hay que moderar también esto de la pregunta porque entonces acabaremos en una existencia que duda de todo, estilo de escartes y eso es invivible completamente porque entonces viviremos en soledad con nuestra conciencia sin ser capaces de unirnos pues con el cosmos o lo que sea. Nietzsche, yo creo que tiene una gran influencia en Horizonte del Liberalismo en el año 30, ¿no? Y básicamente la gracia es que y vinculándolo, obviamente llevándolo a mi terreno, ¿no? Es que la idea de la democracia para Zambrano es una democracia musical, es una democracia que danza, donde todo danza, ¿no? Y básicamente dice, no, no, es que la democracia no se define por las formas institucionales, ¿no? Es decir, podría haber elecciones, podría haber participación política, podría haber, pues unas leyes y no ser democracia. Dice, no, no, la democracia no se parece como a nivel de imagen, a nivel de arquetipo, a un edificio. Dice, la democracia, a lo que se parece, es a una sinfonía, ¿no? En una sinfonía donde básicamente las notas que son diferentes concuerdan entre sí y hacen como una especie de vínculo de una convivencia humana universal, una convivencia humana y no humana incluso, ¿no? Entonces, en María Zambrano todo danza, también la democracia, en un buen sentido, es un modelo de democracia musical. Obviamente, ella no llega a concretar lo que es una democracia musical, pero yo creo que nos podemos acceder a la idea, ¿no? Es esta idea de democracia que entiende la alteridad, que la respeta, que no intenta polarizarla y, de hecho, hay una cita que no me ha dado tiempo de dar, ella habla de Cataluña, ella vive en Barcelona un año, desde enero del 38, enero del 39, y ella habla de Cataluña como modelo de convivencia política. Dice, dice, un segundo, dice, Cataluña había conservado su riqueza y su sustancia campesina, ¿no? Y básicamente es la idea esta de que la modernidad ha avasallado, pues, con el sentido de respeto al prójimo, a las cosas, ¿no? La modernidad lo que implica es precisamente una enemistad de base con el mundo y con los demás. Entonces, dice, Cataluña, en cambio, había conservado su riqueza, dice, de un campo cultivado desde antiguo, lleno de canciones y de poesía. En Cataluña se da el modelo de democracia musical, tal y como lo concibe María Zambrano, ¿no? Y en un sentido explícito, dice, la música en la vida de Cataluña denotaba esa unidad de su sociedad. Y dice, los orfeones habidos en cada pueblo, las coblas y hasta la sardana, esa danza antigua en que se revive la unidad originaria de aquellos que, cogidos de la mano, miraban juntos al mismo cielo, delimitación primera de un pueblo en su tierra, ¿no? Entonces, como digo, la imagen de la democracia en María Zambrano no se corresponde a una especie de mastodonte institucional, burocrático, con un ordenamiento jurídico, que también, ¿no? Esto también es importante, pero es mucho más que eso, ¿no? Es una democracia musical a la manera de una sinfonía, ¿no? Y básicamente se da la situación donde podemos tener un ordenamiento institucional que esté muerto a nivel de savia vital, podemos tener como una especie de mamut, como diría Ortega y Gasset, ¿no? Que básicamente solo se mantiene en pie por el equilibrio de su mole, pero lo interesante aquí es que la cultura popular catalana lo que hace es realizar una democracia viva, ¿no? Una democracia campesina, comunitarista, popular, a partir de esa danza originaria que es la sardana, que básicamente la sardana lo que es es la negación de la polarización política, porque la polarización política lo que hace es marginar una parte de la comunidad política porque aparentemente no es suficiente válida o pura y se enemistan unos con otros. Esto sería como la traición a la cultura catalana originaria campesina. Yo creo que es súper interesante también por simplemente el contexto en el que estamos viviendo y demás, que cada uno interprete lo que quiera. Interpretamos, interpretamos, sí. Pregunta Ana Naudí, dice, bueno, agradece la exposición y habla del vínculo entre María Zambrano y Hannah Arendt, diciendo que aunque no hubiese un contacto directo es interesante ver cómo algunas cosas coinciden. Dice, Hannah Arendt también comenta la falta de importancia que se le da a la cuestión social en las revoluciones. Dice, ambas también comentan las desventajas de la tecnología y el peligro que puede conllevar para la humanidad. Termina ahí. Sí, sí, hay un libro muy bueno de Jesús Moreno Sanz precisamente que se llama Hannah Arendt, María Zambrano, Edith Stein y Simone Weil en compañía. Creo que, no sé el orden ahora exactamente de las autoras pero es algo así, ¿no? Y entonces viene a decir que hay como una especie de corriente subterránea en el siglo XX, ¿no? Liderado por mujeres precisamente que básicamente intenta teorizar una manera diferente de vivir en el occidente, ¿no? Una manera crítica de pensar la sociedad occidental y de hecho tal y como digo que Simone Weil se conoció con María Zambrano no es el caso de Hannah Arendt. De hecho, Hannah Arendt pues creo que no hablaba español y por supuesto María Zambrano no hablaba alemán ni inglés, yo creo que tampoco lo leía. Muy bien. Tenemos a Oriol Rodríguez. Espera que aquí hay otra pregunta. Muy buena conferencia. Dices que las sociedades que se pierden ya no se pueden recuperar. ¿Crees que la sociedad europea que ve morir Zambrano y de la que habla en la agonía de Europa ya ha muerto y ya son solo ruinas y por tanto no va a resurgir y ahora lo que debe surgir es una nueva sociedad política? Bueno, es una pregunta interesante por el tema de las ruinas. De hecho, las ruinas es uno de los capítulos del hombre y lo divino y entonces a María Zambrano esto es muy curioso porque María Zambrano en realidad es una antirevolucionaria bordeando lo contrarrevolucionario y tal y como a Durruti no le daban miedo las ruinas porque llevaban un mundo nuevo en sus corazones a María Zambrano sí le dan mucho miedo las ruinas porque precisamente eso implica la destrucción del legado humano histórico y básicamente que es muy difícil de restaurar por mucho que lleves un mundo nuevo en tu corazón Entonces la gracia de las ruinas en el hombre y lo divino ya dice es que eso es lo que ha sobrevivido la destrucción dice las ruinas es lo que a pesar de haber intentado destruir sigue existiendo hay como una especie de legado irrompible en la historia de Europa de hecho María Zambrano al final esto es como la peli esta ¿cómo se llama? de Midnight in Paris de Woody Allen que cada uno pues anhela esa sociedad que no ha vivido que es anterior y que es pues mejor que la otra y entonces María Zambrano ya está en el año un segundo estoy pensando en el año 53 dice es que yo echo de menos bueno echo de menos a ver tenías 13 años dice yo echo de menos la Europa anterior a 1917 dice porque era una Europa todavía que tenía clara su contextura liberal que no había empezado el ciclo de las revoluciones empezado por la revolución rusa entonces dice claro esa era como la Europa modelo que parece que colapsa a partir de la primera guerra mundial y la revolución rusa pero la gracia aquí es que aún habiendo sido destruida esa Europa sigue habiendo un legado subterráneo que esto es muy benjaminiano benjaminiano el intentar buscar los fragmentos perdidos de la historia que son los que se necesita rescatar y entonces dice tenemos que volver a nuestra historia medieval en cierto modo ¿por qué? porque la historia medieval era rica en guías en confesiones en en pautas de vivir y pone el ejemplo por ejemplo de Maimónides la guía para perplejos en el caso español ¿qué dice Maimónides? pues que nuestro problema es que estamos saturados de conocimientos y estamos perplejos estamos perplejos y no sabemos cómo actuar no tenemos una ética entonces lo que necesitamos son guías de actuación concreta que nos ayuden a ubicarnos a ubicar nuestra existencia en el mundo muy bien pues yo creo que no hay ahora ya más preguntas no sé si alguien quiere plantear alguna cuestión ¿hay alguna última intervención? Yo tengo una intervención que tengo que quería hacer que no me ha dado tiempo a ponerla en la charla y es el tema de que otro de los grandes problemas de la recepción política de María Zambrano es que la interpretamos a partir de un momento aislado que es su su militancia republicana en el contexto de la guerra civil y es que básicamente en el año bueno por supuesto en el 36 y del 36 al 38 aproximadamente principios del 38 pues sí se mete como en un fervor republicano casi comunista y digo casi porque no llega a militar nunca en el partido comunista pero habla precisamente de que bueno hay que hacer el hombre nuevo en la lucha contra el fascismo y publica el libro este de los intelectuales en el drama de España del año 37 y básicamente el problema de los intelectuales en el drama de España que es la obra política más famosa de María Zambrano es que los intelectuales en el drama de España es una anomalía en toda la trayectoria de Zambrano y si lees la Zambrano de antes y la Zambrano de después dices pero esto no tiene nada que ver con lo que estás diciendo quiero decir ahí María Zambrano pues hace apología pues esto es yo que sé se viste casi literalmente de hecho alude a ella simbólicamente es Atenea es básicamente esta mujer que se pone el casco la espada la lanza y el escudo y se pone a batallar y habla de la razón de la sangre y cosas como muy violentas que no tienen nada que ver con Zambrano entonces yo creo que hay como un espejismo y pensamos que María Zambrano pues bueno tomamos a María Zambrano como republicana y casi en cierto modo pues como progresista bordeando el marxismo y eso es producto de una descontextualización histórica de hecho bueno María Zambrano esto también quiero decir esto es conocido María Zambrano vive varias etapas de su vida en Roma y en el año 49 se cruza en Roma con Dionisio Dionisio Riedruejo que es este secretario de propaganda de Falange este falangista que luego pues es heterodoxo porque critica al régimen y demás y en vez de decir lo que esperarías de los exiliados españoles de la república y demás le dice a Riedruejo mira lo que en el año 49 posguerra posguerra todavía y un contexto todavía muy duro dice mira para que las heridas de España se cierren los españoles de uno y otro bando deberían ponerse de rodillas y pedirse perdón entonces ya lo que está teorizando ahí María Zambrano es lo que siempre ha teorizado que es la formación de una razón misericordiosa una razón que básicamente no intente confrontar unos con otros es básicamente una formulación de la necesidad de la convivencia humana universal básicamente por encima de las facciones de partido de clase de ideología de sexo y es básicamente formar un modelo integrador para todos en el que todas las alteridades quepan muy bien Enric pues muchísimas gracias la verdad es que nos has iluminado en el pensamiento político de María Zambrano te agradecemos mucho tu disponibilidad hay una pregunta veo dicen ¿tienes algún escrito tuyo? de hecho no lo he comentado pero va a salir próximamente un artículo tuyo escrito junto al profesor Baquez precisamente sobre el liberalismo conservador en María Zambrano ¿no? Sí que vendría a ser como una corriente bastante disidente dentro de la interpretación de María Zambrano es como que yo me puse a investigar a María Zambrano y al final como que dije ostras pues que esta lectura que estoy haciendo yo nadie más la ha visto ¿no? es como mucho cuidado que en realidad María Zambrano lo que está postulando es las bases de un conservadurismo casi a lo burbino ¿no? y entonces bueno es un poco lo que intentamos lo que intentamos difundir en ese paper cuando se publique si eso pues lo puedo pasar al toque sin problemas para que le hagáis difusión haremos difusión haremos difusión del paper muchísimas gracias Enric yo querría recordar los próximos dos actos que tendremos en primer lugar decir que efectivamente es la última sesión ordinaria del seminario de pensamiento político pero que el 14 de mayo tendremos la clausura de esta edición y contaremos con Ferran Toten que es escritor y también ha sido muchos años profesor en la Ramón Llull y con Paloma Durán que es profesora de filosofía del derecho en la Universidad Jaume I de Castellón y ha trabajado durante más de 20 años en Naciones Unidas y en la OCDE sobre temas de derechos y mujeres porque ¿cuál va a ser el tema? el tema va a ser ideología de género vamos a clausurar este seminario hablando de ideología de género así que insisto 14 de mayo clausura del seminario y antes vamos a celebrar en realidad vamos a retomar una las sesiones de Jan Tockeville así que vamos a organizar una sesión Jan Tockeville con Miguel Ángel Quintana Paz el próximo 22 de abril os enteraréis por las redes sociales pero bueno no quería no quería dejar pasar la ocasión de de anunciarlo nada más agradecerle a Enric nuevamente la la charla porque realmente ha sido muy interesante y reiterar nuestro agradecimiento a la Fundación Conrata de Nauer que nos apoya en esta actividad de difusión del pensamiento político muy buenas tardes a todos y buen fin de semana buen fin de semana a todos también bien